Gracias, buenas tardes. Iniciamos las internacionales de este miércoles en Brasil. Hoy cuenta con un nuevo presidente. En 10 minutos resumió su plan de gobierno. El nuevo presidente de Brasil, Jai Bolsonaro, afirmó que con su investidura como jefe de Estado, el país comienza a liberarse del socialismo y de la inversión de valores y de lo políticamente correcto. El líder de emergente ultraderecha brasileña, quien ganó las elecciones pasada de octubre, se pronunció en esos términos frente a una multitud que le aclamaba las puertas del Palacio Presidencial. Brigadistas rescataron vivo a un bebé que pasó 35 horas entre los escombros de un edificio de apartamentos que se desplomó, un derrumbe que causó la muerte de por lo menos 7 personas y dejó decenas más desaparecidas. El Papa Francisco advirtió en la primera misa del año sobre un mundo cada vez más desunido y en el que muchas personas padecen la soledad y animó a afrontar el futuro con una visión materna por la igualdad y la concordia. La presidenta de Taiwán, Tsai Yin Huan, pidió hoy a China que respete la democracia, que use medios pacíficos para resolver las diferencias mutuas y que adopte una postura racional y pragmática ante la isla. Soldados, policías y residentes de una aldea en Indonesia buscaban entre el lodo a posibles víctimas de un deslave causado por las lluvias torrenciales que mató al menos 9 personas y dejó otras 34 desaparecidas. Más de 500 brigadistas recuperaron a los fallecidos entre el lodo y los montones. Las autoridades buscan unos 34 desaparecidos. Momento de la pausa, regresamos con más informaciones, Sibao Visión.